no tan blandita que quede dura no tan blandita entonces la ponemos y tampoco tan muy dura regular regular gruesa ni muy delgada así de grandes ya para fritarla ya aquí ya tiene todo listo para fritar el aceite bien caliente pero estará bien caliente el huevo se echa ahí mientras se calienta el aceite que no se vaya a partir que no se vaya a partir y se le echa un poquitico de sal y un poquitico de sal estará caliente ahí está mirando a ver si ya está le falta un poquito ya subió entonces ya que suba hasta que suba la arepa y ya subió ya subió la arepa entonces se voltea otro poquito así se voltea un poquitín mire ya subió ya subió entonces ahora se hace así una servilleta y se le abre el rotico ¿qué pasó? ahí le está abriendo el roto se le mete el huevo ¿eh? no 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 está como difícil y le pongo un poquito más de por más ahí la está soñando para que no se salga y después se voltea se deja hasta que dore y después se voltea y ya después sí se oscura y se come baby que si puede venir por las dos arepas porfa y ya está subiendo la arepa solita se volteó no es importante usar esta palanquita ¿cuál? la metálica ¿para qué? mire que yo la pongo a dorar otro poquito mire que como queda otro poquitico y ahora ya se saca en una servilleta para que salga la grasa y ahora sigue la otra